El nuevo director regional de esta agencia es el ingeniero Juan Guillermo Bravo Izquierdo, el quinto, en ocupar este cargo en los últimos seis meses. Hemos buscado entrevista con el funcionario, sin embargo la respuesta es que no tiene autorización desde la capital de la República. Es más, se nos ha dicho que este miércoles, cuando hemos visitado su despacho, se encuentra cumpliendo actividades en territorio. Un tema importante que se ha dado a conocer en las últimas horas, se tendría que resolver desde su despacho y también de la coordinación zonal. La apertura del catastro minero, lo que ha tardado los últimos años. Se asegura que a pesar de ser parte de los acuerdos con los grupos indígenas, este registro se va a abrir fundamentalmente a partir del mes de diciembre. Con esto, quienes tienen interés en legalizar labores de explotación minera podrían acogerse a aquellos. Sin embargo, hasta ahora no hemos podido obtener, no se tiene una información precisa al respecto. Para Mundo Visión, Iloar Jaramillo.